... Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento. Profesor, ¿cómo anda? ¿Qué tal Valeria? Humberto, un saludo a todo el país, espero que hayan pasado bien y que no se hayan mojado. Pero bien, estamos viendo en estos momentos niebla en la región sur del país. Una niebla advectiva, una masa de aire húmeda va a ingresar y está ingresando de hecho sobre la región sur. 98% la humedad relativa. Pero vamos a ver a esta hora cuál es la situación aquí en Montevideo. Estamos con cielos cubiertos, una temperatura promedio de 22 grados. La humedad, 98%. La presión atmosférica, 1.005 hectopascales. Y el viento es del este-noreste a 29 kilómetros la hora. Pero el viento comienza a cesar y la niebla comienza a avanzar. Pero bien, vamos a ver la imagen satelital. Estamos bajo una situación donde una depresión atmosférica frontal está cubriendo la región. Vean ustedes, ya la perturbación atmosférica que nos ha venido afectando con abundantes precipitaciones, sobre todo en el litoral, comienza gradualmente a retirarse hacia el este-noreste, dando lugar a algunas mejoras temporarias. Pero, cuidado, la inestabilidad continúa y podemos vernos afectados con algunas precipitaciones y más tormentas, no solamente en el día de hoy, sino también en el día de mañana. Acumulados de precipitación y vamos a tener significativos. Vamos a informarles, Artigas, 129 milímetros, son 130 litros de agua prácticamente en un día, entre el viernes y el sábado. O sea que estos valores han superado la media normal mensual en 24 horas. Pero, cuidado, esto es del viernes al sábado. No se espera todavía los volúmenes de sábado-domingo, domingo a lunes y a mañana. Mañana estaré presentando los acumulados de precipitación al día 15 y nos va a sorprender, porque si marzo nos sorprendió con altos valores de precipitación, abril no va a quedar atrás. Pero bien, vamos rápidamente ahora a ver el pronóstico extendido. Vamos a ver qué es lo que va a pasar el día martes, miércoles y jueves. Mañana martes todavía predomina la inestabilidad en la región norte. Algunas lluvias, tormentas, mejoras temporarias hacia la tarde. Y esto se va a mantener, esta situación en el sur y en el área metropolitana. En la mañana, eso sí, cuidado, si Humberto se levanta temprano va a agarrar alguna tormentita. Pero luego mejora. Miércoles y jueves sin precipitaciones, con cielos claros. Vamos a tener por lo menos una tregua atmosférica, 4, 5, 6 días sin precipitaciones de ahora en más. Es la tendencia, no es el pronóstico, pero vamos a tener un alivio. Y cuidado, Valeria, que la situación no termina con un periodo de 5 o 6 días. Al contrario, preveo hacia fin de mes nuevamente otro golpe de precipitaciones. No me gusta, no me gusta el otoño, no me gusta. No se me enojen, ¿eh? Me enojo, sí. ¿Sabe una cosa? Soy José Serra, soy meteorólogo y soy BTV. Muy bien. Soy bien de acá, tiene que decir. Muy bien, perfecto, profesor. Muchas gracias. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años el movimiento.